Lo que te voy a enseñar en este vídeo te va a ser la vida más fácil de aquí en adelante. ¿Qué hacer cuando mi orquídea termina floración? Una vez que identificaste que tu orquídea ya terminó floración, tienes que cortar el tallo floral y tienen que quedar como estas. Luego de eso, vas a hacer un diagnóstico de la planta. Vas a ver cómo están sus hojas, su raíz, sus tratos, si hay presencia de plagas, enfermedades, si es momento de cambiar la maceta. Si todo está bien, se le hace una limpieza a la orquídea, se le acomoda el sustrato y se ubica en un espacio con buena iluminación. Si llega a estar mal, revisa mis vídeos o únete a uno de mis entrenamientos. Hay que realizar un riego equilibrado porque cuando las orquídeas entran en reposo es cuando las descuidan y se mueren. Un dato importante, la fertilización. La orquídea necesita de ciertos nutrientes para desarrollar hojas y raíces y en esta etapa es importantísimo si tú quieres que le vuelva a florecer. Si la planta está en buenas condiciones de 6 meses a 1 año, vuelve a florecer. Según tu rápido diagnóstico, ¿en qué situación están tus orquídeas?